Muy buenas tardes, bienvenidas a su programa vivencias, donde cada experiencia es una fuente de bienestar, aquí el invitado principal eres tú, queda con ustedes César Romano, comenzamos. Hola, qué tal, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre de costumbre tenemos invitados muy especiales, en este momento contamos con la presencia de la maestra Nancy Ariely Domínguez, una maestra que tiene mucho que aportar, tiene mucho conocimiento y vamos a ver qué podemos obtener de esta entrevista, espero que le agrade y bienvenida. Muchas gracias. ¿Se puede presentar por favor? Muchas gracias César, sí pues soy Nancy, Nancy Ariely Domínguez, yo soy licenciada en educación especial en el área intelectual y tengo la maestría en educación, tengo aproximadamente como año y medio que concluí la maestría y bueno he estado como más adentrándome más en estos temas de educación, porque además laboro en la Secretaría de Educación Pública en una primaria regular, allá por el sur de la ciudad, más o menos en Tlalpan, ahí estoy laborando en una primaria. Muy bien, muy bien, bueno pues la pregunta obligada, yo lo veo así, yo soy psicólogo educativo y a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención esta parte de la educación especial, ¿qué es educación especial? Bueno, educación especial es un, me gustaría como hacer, separar un poco lo que es el concepto tanto de educación como de a qué se refiere con la educación especial. Educación, entendiéndola como desde un punto de vista que es esta parte de poder desarrollar las habilidades, las capacidades, competencias de un ser humano. La educación especial va encaminada y va enfocada a todas las personas que tienen una discapacidad o bien que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje. Es como una forma, es la forma de, vamos a llamarlo como clasificar un poco hacia el grupo de personas que va dirigida la educación, ¿no? Hablamos por ejemplo de una educación inicial, pues va dirigida para infantes. Una educación secundaria, bueno, va dirigido para adolescentes. Educación especial va dirigido para las personas que tienen una discapacidad o que presentan alguna, o enfrentan alguna barrera. Hay diferentes áreas, ya hoy en día incluso la educación especial abarca, nosotros nos, trabajamos con todo lo que es la diversidad, no nada más con una población. Hoy en día ya se habla de inclusión, ya se habla, bueno, de poder incluir más a todos los, a todos los niños, a las niñas que tienen discapacidad, entonces ya engloba más allá lo que nada más es el trabajo pedagógico a los niños. La educación especial todavía abarca el trabajo y la educación para la vida o la calidad de vida para los niños que tienen alguna discapacidad. Muy bien, muy bien, bueno. Y hay algo muy interesante que, pues, a base de esta parte de la invitación que me llamó mucho la atención. Tiene usted videos, videos, pues, muy interesantes, este, en el sentido de que aportan mucho conocimiento a la gente. Uno de los que llamó mucho mi atención, si es que pudiéramos tocar el tema, es este, esta parte de, este, inteligencia emocional. Me llamó mucho la atención, muchas, muchas frases, sinceramente para mí, más bien se podría decir que ya aplicadas a lo que es la inteligencia emocional, ya no nada más la lectura de libros, sino más bien cómo se aplica. Pero esta parte en la que, ¿cómo podríamos decir? En la que uno como padre, bueno, yo lo veo así, como padre, este, incluso hasta como psicólogo, no lo había yo visto. Y es muy interesante en el que un joven, cualquiera, ya no sea educación especial, sino cualquier joven, cualquier, este, persona que esté, este, pues, en este, en este proceso de educación, que no esté, este, en el ocio. Eso me llamó mucho. O sea, este, parte de la educación emocional tiene que ver con el ocio, digámoslo así, o con el no ocio, pues, sino que tenga actividad. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, bueno, como preámbulo, estos videos se hicieron a partir de la pandemia. La pandemia, la verdad es que algo favorable que nos dejó fue el uso de la tecnología. Y, bueno, estos videos se hicieron justo con la intención de poder orientar, acompañar y dar sugerencias a padres de familia y a maestros que estuviéramos, bueno, todos los que estábamos en pandemia y los que estábamos recibiendo educación desde casa, pues, con esa intención, ¿no?, de que estuviera al alcance de los padres. Y, bueno, cuando tocó justamente este video de educación socioemocional y fue justo por la misma necesidad social que las que estábamos pasando, que era la pandemia, lo primero que se había afectado fueron las emociones, ¿no? Y a partir de la pandemia a la fecha, pues, ya no somos los mismos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha dejado una marca. Y, efectivamente, trabajar la educación socioemocional en los niños es básico y es principal para poder hacer cualquier o para poder pasar a cualquier otro tipo de aprendizaje. Somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres emocionales. Entonces, es muy difícil que podamos hacer alguna actividad con éxito si nuestras emociones no están reguladas, ¿no? Exactamente. Si estamos como con esta cuestión de no saber incluso como para dónde direccionar, para dónde ir, con, a lo mejor incluso hablando ya de emociones no controladas y que me pueda perjudicar en una autoestima, incluso en una depresión, es muy importante y es real. Hoy en día los niños, los jóvenes, lo están viviendo, ¿no? O sea, tiene necesidad de hablar de sus emociones antes de a lo mejor aprender algún contenido. Entonces, en esta educación socioemocional que es básica y que se tiene que dar en todos los ámbitos educativos, es esencial para el funcionamiento de su día a día, ¿no? Los niños tienen esa necesidad, tienen que ser escuchados y tenemos que ayudarles a irles dando estas estrategias y que logren ser resilientes todos los días, ¿no? Con las pruebas que van pasando, porque es parte de, ¿no? Si nosotros de pronto como adulto nos cuesta trabajo, ¿no? Esta parte de regular, los niños, los jóvenes, más. Entonces, este apoyo y este acompañamiento emocional es básico, ¿no? No nada más, yo hablé de la pandemia, pero la verdad es que socialmente estamos pasando por muchas, vamos a llamarle pruebas, tribulaciones que necesitamos realmente reforzar esta parte emocional. Sí, claro, el bombardeo de las medias, en este caso de la informática, de todo esto, pues los jóvenes lo absorben, ¿sí? Y bien, lo dice usted, un caso en el que, pues si no está preparado para ser resiliente, pues de por sí somos vulnerables todos, ¿no? Como usted lo dice, muy bien, este, como adultos, que ya de alguna forma ya tuvimos ciertas experiencias, ya pasamos varias cosas, como jóvenes, adolescentes que están, pues en el proceso del crecimiento, de desarrollo, pues como esponjas, prácticamente absorben muchas, mucha información que no es adecuada, bueno, así lo considero, y que además, además, este, pues sí, provoca ciertos disturbios en su mente y en su conducta, ¿no? Y entonces eso le agrava, agrava esta parte de, pues de decisiones, porque pues es más fácil enviciarse y parece, y pareciera ser porque se promueve, parece ser que es más fácil y como más público, llama más la atención que el ser este, cualquier persona común y corriente, sin aportar nada a la sociedad, nada más porque hago un chiste, si es que se puede llamar chiste, y me hago famoso, y con eso ya, ya este, ya puedo estar mejor o le llamo éxito, porque eso no es éxito, ¿no? Sí. Y es confundido. La información de pronto se ha ido como distorsionando un poco, ¿no? El mensaje que a lo mejor la misma tecnología, la televisión quiere dar a los jóvenes, se distorsiona, y algo importante es que el trabajo también emocional tiene que ver con ese, hacia dónde irme, ¿no? Hacia qué meta, yo trabajo mucho con los niños y me gusta mucho trabajar con ellos el proyecto de vida, porque yo tengo dos jóvenes en casa, ¿no? Independientemente de eso, diario trabajo con jóvenes y realmente no tienen hacia dónde mirar, hacia dónde quieren ir, ¿no? El proyecto de vida les ayuda, una, a autorregular la emoción, ¿no? Porque dicen, ok, estoy, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? Y entonces les ayuda a que este proyecto de vida, pues, vayan poniéndose metas, ¿no? Trabajar por metas hace que me motive todos los días. Yo les digo, despiértense, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque el día esté como no nos guste, o que mi mamá me vino regañando todo el camino, o que de pronto ya me enojé con el amigo, pero tengan una motivación para despertarse, para hacer las cosas del día. Aunque no nos guste, aunque sea una prueba, hay que disfrutarlo al final. Entonces, eso me va a ayudar a que vaya trabajando también con mis metas, me vaya como a, ok, quiero ir a este camino y entonces no me pierdo en estas, en esta información o en estos contenidos que a lo mejor, no digo que no son buenos, pero que al final sí distorsionan hacia mi mirada, hacia mi proyecto de vida, ¿no? Al final tienen siempre que saber hacia dónde quieren ir. Sí, otra de las partes del video que me llamó mucho la atención fue esta parte de que cada ser humano, tenemos derecho, bueno, esto lo digo yo, tenemos derecho a tener autonomía, la autonomía la promueve usted en el video, lo cual me parece de mucho interés y de mucho valor, porque es importante para la toma de decisiones, para la integridad de cada individuo y sobre todo para planear. Así es. Sí, y eso a mí se me hizo muy interesante, la verdad es que me gustó mucho el video, ¿sí? ¿Podría decirnos algo más acerca de la autonomía? Sí, la autonomía, bueno, es que la verdad es que es algo vital en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Si no somos autosuficientes en muchos aspectos, en la parte a lo mejor, incluso administrativa, económica, espiritual, ¿no? Hacia lo que voy a llevar en mi vida. A los jóvenes hoy en día se les hace muy fácil el que sus tomas de decisiones sean a partir a lo mejor de lo que creen y consideran, pero no realmente de lo que se están planteando para su futuro. Es importante visualizarse en ese futuro, en qué escenario me quiero ver. Y la autonomía ayuda justamente a eso, cuando dejan de depender incluso emocionalmente, ¿no? De los padres, de los amigos. Y de la pareja, porque también ahí estamos, por ahí las canciones hablan de mucha dependencia o codependencia. Así es, y eso pues, aunque somos seres sociales, sí, ¿no? Vivimos del estar compartiendo, ¿no? Del otro, porque no, a lo mejor, pues decía Vygotsky, ¿no? Hay que aprender a socializar, pero si la autonomía definitivamente nos va a ayudar a madurar, ¿no? Y madurar quiere decir que, bueno, me voy a ir planteando hacia, siempre yo hablo hacia un paso más adelante, qué es lo que quiero para el día de mañana, y mis acciones, pues van a tener impacto para los demás, ¿no? Sin perjudicar, sin afectar. O sea, a lo mejor si hoy digo, hoy me dan ganas de no hacer nada, ¿no? Es de ser humano. Es de ser humano, sí. Y entonces habla del ocio, incluso creo que la UNAM ya tiene una carrera sobre ocio y tiempo libre, pero el enfoque, eso es bien importante, o sea, el ocio, el no hacer nada, sí, pero este tiempo que yo ahorita es para mi tiempo libre, soy autónomo en ese tiempo también. O sea, yo decido tener ocio en ese momento, incluso en qué pierdo mi tiempo, ¿no? En ese momento, ¿no? No dedicarse al ocio por siempre y mañana, ¿no? Y mañana, ¿no? Sí, estuvo muy interesante, he estado revisando sus videos, los cuales les recomiendo mucho, espero que, pues, a partir de esta entrevista los vean y, pues, sigan con esta parte educativa, porque la verdad es que aporta mucho y a veces decimos, por ejemplo, vamos, yo me considero, o lo puedo decir así, yo espero que no dañe a nadie, afortunadamente no tengo necesidad de ver un video de discapacidad intelectual, pero como psicólogo estoy obligado a ver, a nutrirme y la verdad es que nutre mucho los videos, porque aparte de todo maneja estrategias y didáctica, ¿sí? Y los consejos o sugerencias o, pues, más bien para mí la clase que da a través de los videos, pues, aporta mucho como padre para saber distinguir ciertas cosas y para saber qué es lo que una persona con discapacidad o un joven niño o niña con discapacidad necesita. Otro video que vi, que también me pareció, este, muy, muy bueno, fue que, este, una de las primeras cosas que necesitamos como padres o que es a ayudarles a, al, pues, esta parte de los esfínteres, del control de, del baño y toda esta parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como decimos al principio, educar, este educar para la vida, ¿no? Claro, claro. En general la educación. Eso debe de quedar claro. Sí, es educar para la vida, no para un examen, no para preparar, es para la vida, no por un día. Aunque sí hay ciertos estándares que ir cubriendo, pero realmente es para la vida y eso justo habla de esa autonomía y las personas que tienen una discapacidad. la verdad es que este ir día a día, pues, va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Cada uno tenemos necesidades diferentes como seres humanos, ¿no? A lo mejor unos usamos lentes porque no vemos bien, otros usamos brackets porque a lo mejor la de… es decir, hay diferentes necesidades, pero la discapacidad al ser una… son necesidades y que a veces, pues, en su mayoría, hablando de discapacidad intelectual, son irreversibles, entonces, hace que su autonomía y que su calidad de vida, pues, se busquen más estrategias y más caminos para que logren estar lo mejor posible, ¿no? Y esa es la idea de esos videos, compartir el que… hay un bagaje de estrategias, no lo digo yo, no lo dice… hay muchísimas, es más, uno lo googlea y… No, así, muchas, pero hay que… lo importante es encontrar la adecuada y atrevernos a actuar para poder, este, promover una mejor vida para las personas con discapacidad, ¿no? Y, bueno, es que la discapacidad es… No, pues, es enorme. Sí. No, tiene mucho… creo que cada diario sale cada una. Digo, no por exagerar, pero sí de repente… yo lo veo, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención, antes nada más eran tres tipos, ahora ya hay como ocho tipos y, pues, van cambiando según el DSM-4. Ajá, así es. O cinco, creo que ya vamos en el seis. Sí, y entonces, pues, ya va cambiando esta situación o estas… ¿cómo se puede decir? El diagnóstico de cada una de las personas porque van presentando diferentes características. Sí, 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 dentro de la… hablando, por ejemplo, del concepto de discapacidad, que es como esta… es una condición de vida, eso es bien importante y me gustaría mucho como puntualizarlo. Anteriormente, décadas anteriores, se veía la discapacidad como una enfermedad, ¿no? Como algo malo incluso. Sí, 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 y aparte y… Sí, 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 o sea, era la exclusión total. De por sí, ajá, exactamente, una palabra. Entonces, ahorita sí es importante como poder sensibilizarnos en que la discapacidad es una condición de vida. Al ser una condición de vida, es una forma de vivir, es un estilo y una filosofía de vida que llevo de llevar… De otra forma. De otra forma. Obviamente, bueno, esto va… se adquiere, puede ser durante la gestación, durante el periodo del nacimiento, durante el momento del parto o bien durante el periodo de infancia. Y se manifiesta básicamente por las limitaciones en diferentes aspectos. Entonces, pueden ser limitaciones significativas intelectuales, pueden ser motoras o pueden ser sensoriales, ya sea vista, oído, ¿no? O bien por las conductas adaptativas. Y son… al ser una condición, bueno, pues, hace que justamente, pues, la educación especial, y nosotros como educadores, y en este caso, bueno, una servidora que trabaja en educación especial, pues, tengo que ofertar las mayores estrategias y oportunidades para, primero, tengan el derecho a la educación, ¿no? Muy bien. Y que esta visión que se tiene de que es una enfermedad, o que pobrecito, o que, ¿no? Este tipo que a veces son un poco de, a lo mejor, definiciones peyorativas, pues, las vayamos quitando, a lo mejor, del vocabulario y verlo como una persona normal, con derechos, con errores, con emociones igual, o a veces hasta más difícil que cualquier otra persona, pero que tiene también derecho y oportunidades en la sociedad, y eso hay que irlo encaminando. Y es que algo real es que, en general, México, somos un país que todavía estamos, digamos, como que en aprendizaje. Queriendo. Queriendo impactar en esta parte de la inclusión. Es muy mencionada la inclusión, es muy… pero realmente en áreas de oportunidad, ya en verlo en la sociedad, cuántas rampas tenemos, cuántos accesos tenemos hacia diferentes puntos, pero la verdad es que son pocos, ¿no? Son pocos, este, estamos como que iniciando en esta cuestión de inclusión y hemos aprendido mucho, de hecho, la definición, la… hay una asociación americana de retraso mental, que ahorita ya no se llama retraso mental, anteriormente la discapacidad intelectual era el retraso mental, ¿no? Ok. Cuando se determina y se empieza como a darse cuenta por la sociedad, por los padres de familia de las personas que tenían niños con discapacidad, pues que era un término peyorativo, que hacía exclusión de y que se enfocaba en el sujeto, esto de decir retraso mental. Entonces, la misma asociación americana, pues, empieza a cambiar el concepto y lo pone como discapacidad intelectual, porque al final son limitaciones intelectuales, un retraso mental. Entonces, incluso la misma asociación americana se ve obligada a cambiar su nombre, hoy en día es la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, ya deja de ser de retraso mental. Entonces, todo va cambiando, ¿no? Las mismas necesidades sociales nos hacen cambiar conceptos, nos hacen cambiar estilos de vida, nos hacen cambiar formas de educar, para que obviamente, pues, las necesidades no son las mismas, ¿no? De hace unas décadas ahorita. Y este concepto de discapacidad intelectual tiene que, no nada más es en el concepto o en la terminología, sino que realmente en el qué hacer, ¿no? O sea, el hecho de ser una discapacidad intelectual, bueno, sí tiene limitaciones, a lo mejor incluso en su conducta adaptativa, pero no quiere decir que es un caso perdido. Vamos a ver qué opciones la educación va a dar, la misma sociedad, para que la persona pueda obviamente ser autónoma y tener una calidad de vida. Sí, es increíble, yo una sola vez tuve la oportunidad de trabajar con una persona con discapacidad, o entre comillas discapacidad, porque también tenía discapacidad motora. Ok. Y este, pero a mí me llamaba mucho la atención eso que acabo de mencionar, con respecto a cambio de concepto, pero al cambiar el concepto, se cambian actitudes y se cambia la forma de trabajar y de convivir con esa persona, y francamente, digo, nada más porque no movía su cuerpo de manera, llamémosle normal, pero en realidad lo hacía todo bien, todo bien, era un joven de 12 años, y pues la verdad a mí me impresionaba porque pues de repente hacíamos dibujos, hacíamos cosas o poner ciertos artículos en su lugar o algo, lo hacía muy rápido, lo hacía muy bien e incluso hasta me retaba. Y es gente, la verdad es que, bueno, no sé, no, no, sin caer en la parte esta de peyorativa, o decir, ay, que es una gente linda. No, es gente como nosotros, es gente que tiene todo y que pues precisamente, pongo, continúo dando esta parte, cuando cambiamos de concepto, cambiamos de actitudes y cambiamos de forma de trabajar con esas personas, ¿sí? Sí, sí. Y entonces, pues la verdad es que es muy aliciente cuando se ve precisamente el trabajo reflejado tanto de los padres como de personas como usted, profesionales, que se dedican a apoyar a estas personas. Sí, no, y los padres la verdad es que son, yo considero que son los actores principales, ¿no? Para esta, aquí pasa una situación cuando una familia se enfrenta a una situación, vamos a llamarlo así, planea su vida en querer tener una familia, en tener hijos, y de pronto pues llega un niño con discapacidad, ¿no? La discapacidad intelectual se puede adquirir desde, una de las causas puede ser a nivel genética, ¿no? Es decir, que se hereda, hablando, por ejemplo, de un síndrome de Down, un síndrome de Down que es este trastorno de los cromosomas, del cromosoma, de los cromosomas del par 21, bueno, se puede ser por genética, ¿no? Y esto causa una limitación intelectual. O hablando, hay infinidad de síndromes, síndrome de Wetz, esta parte de epilepsias, de espasmos, este, pero algo importante es que el papá, a lo mejor los papás, esto hablando de genética, porque puede ser adquirido durante el periodo gestacional, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor un mal medicamento, un traumatismo, ¿no? Una caída de la mamá y de pronto pues ya se pegó en la pancita y ya causó ayer. Afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día ya se puede detectar una discapacidad o una malformación o un labio paladar hendido a muy temprana edad de gestación. Esto ha ayudado mucho, ¿no? Finalmente pues la ciencia siempre va a ir avanzando, nos va a ir rebasando, pero ha ayudado a que los padres, desde que están concibiendo a bebé, pues puedan irse haciendo a la idea de cómo va a ser la vida cuando su bebé venga, ¿no? Y, bueno, la aceptación de los papás. O sea, sí juegan un papel importante, pero algo real y que me ha pasado en las escuelas, he conocido a papás que de pronto no quieren meter a sus hijos con discapacidad a una escuela regular, ¿no? Por pena, por miedo, por falta de aceptación. Y por un montón de prejuicios, ¿no? Sí, 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 sí. Y hasta cierto punto uno puede decir, bueno, se entiende, porque uno de pronto está en el zapato de los otros y esta empatía no es tan fácil, pero al final son los que nos, los que tienen que promover es también este derecho a la educación. O sea, son seres humanos y tienen derecho a la educación y tienen derecho a vivir y tienen derecho a divertirse y tienen derecho a llorar y los mismos derechos que todos los seres humanos, ¿no? Entonces, esta parte de que los padres sí siempre pedimos este apoyo y sensibilizarlos en decir, bueno, esta es una condición de vida, no es una enfermedad. O sea, no es como te doy la pastilla y se te quite, es una condición de vida. Pero darle la mejor calidad de vida que puedas. Y de verdad, los padres comprometidos con sus hijos cuando tienen una discapacidad, y sobre todo una discapacidad intelectual, la verdad es que es sorprendente los alcances que los niños llegan a tener, ¿no? Las oportunidades laborales se abren, ¿no? Sí, se ha visto mucho. Sí, 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 sí. Y ahorita es esto, es que se está pegando mucho, repito. Bueno, hasta actores hay. Sí, 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 sí. Hablamos ya de una inclusión. Ya no es la integración donde, ah, nada más tenía ahí inscrito a mi alumno con discapacidad y ahí lo tenía, ¿no? Este, ahora ya lo tengo que incluir. Incluir significa y me obliga a darle estas oportunidades igual que los demás. Este, equidad, igual que al resto de mis alumnos, hablando de una escuela, ¿no? Hablando de una sociedad, de un mundo laboral, es exactamente lo mismo. Tienen los mismos alcances. Nada más que los caminos van a ser diferentes, ¿no? Van a ser diferentes, las estrategias van a ser distintas, a lo mejor unos aprenden más fácil a leer, escribir, otros a lo mejor no, pero tienen la forma de comunicar, que esa es la parte hoy en día, el enfoque educativo, no es la parte humanista, bueno, pues con que se comunique, ¿no? Con que pueda expresar sus emociones, sus sentir, sus… y pueda defenderse y pueda regularse. Entonces, las oportunidades, hay muchas oportunidades, pero se trata mucho también de la actitud del adulto, ¿no? Sí. De qué tanto yo quiero… También tiene que tener una meta, una expectativa. Sí, claro. Por lo tanto, el padre, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, en todos los momentos, no nada más ahí, digo, lo que pasa es que ahorita me brilló, porque es una de las cosas que… pues yo pido a los papás que siempre tengan expectativas verdaderas con sus hijos. Así es. Obviamente sanas, obviamente… ¿cómo se puede decir? Sí, reales. Sí, lo más cercano a la realidad que se pueda, pero siempre que tengan expectativas, porque nosotros como padres, el no tener expectativas hace que nuestra conducta hacia nuestros hijos haya un reflejo ahí un poquito, digamos, si vale la palabra, con disfuncionalidad, ¿no? O sea, en mi comunicación, si yo no tengo expectativas, yo voy a tener una comunicación disfuncional con mis hijos y pues ellos así como que… pues ¿qué esperabas a la hora del crecimiento, ¿no? Claro. Porque nunca hablamos de eso, nunca hablamos de esto y pues no cerramos, ¿no? Y ahí es donde a veces nos preguntamos, ¿y qué hice? Pues si tú no hablaste, ¿no? O no apoyaste, ¿no? Claro. Sí, ¿nos podría dejar algunos datos de usted para que la localicen, la vean, aparte de sus videos también? Sí, bueno, en los videos estoy… la página es de YouTube, porque lo subí a la página de YouTube, está así como Nancy Arely Domínguez, ¿no? El perfil. Mis datos, bueno, a lo mejor darles… anteriormente tenía un consultorio presencial, pero bueno, a raíz también de la pandemia ya no… ya no lo… lo continué. Ahorita brindo algunos apoyos terapéuticos porque, bueno, esa es la otra parte, ¿no? Este acompañamiento tanto educativo, pero al mismo tiempo terapéutico, ¿no? Que también es vital para esta estimulación temprana de los… de los niños, de los jóvenes. Y bueno, ahorita lo… lo doy en línea. Entonces, este… sin problema puedo dejar mi… mi teléfono y pueden contactarme para alguna sugerencia, algún acompañamiento, incluso alguna plática con padres de familia o algún taller que que deseen que se pueda brindar en las escuelas, este… pues con mucho gusto, ¿no? Sí, la escuela pide mucho. Pues sí, adelante. Sí, es a cincuenta y cinco, treinta y dos, dieciocho, cincuenta y ocho, dieciocho. Muy bien. Pues bueno, también me doy la oportunidad de invitarlos aquí al programa, este… vivencias, para que este… como pueden ver, pueden venir maestros, maestras, doctores, casi… ahora sí que casi cualquier persona que quiera ser invitada, aquí se les recibirá muy bien. También los invitamos al… este… Visión TV con mis amigos, los ciberamigos, el programa es de siete de la noche a… los viernes a las siete de la noche y los sábados tenemos también otro programa que se llama este… despertarte a las ocho de la mañana, ¿sí? También los invitamos a que nos escuchen, ¿sí? Y así es. Bueno, para profundizar un poquito más, el área intelectual, ¿a qué se refiere? Bueno, estábamos un poquito como en este camino de que son estas limitaciones significativas en una persona que mencionamos, bueno, que se puede adquirir ya sea durante la gestación, durante el embarazo, durante el parto, ¿no? O bien durante la infancia. Esta limitación significativa, ¿por qué significativa? Porque va a obstaculizar en algún momento o se va… va a empezar a tener dificultades para poder tener un acceso hacia las… hacia los conceptos, hacia algunos conceptos o contenidos hablando de escuela, hacia la lectura, la escritura, el lenguaje, ¿no? Va… una… un área intelectual, una discapacidad intelectual afecta el sistema nervioso central. Entonces, al afectar el sistema nervioso central, pues me va a venir o voy a repercutir en muchos de mis… incluso cuestiones motoras, ¿no? El aprendizaje no será tan fluido, mi ritmo y mi estilo serán a lo mejor diferentes y esto, pues a lo mejor el alcance que voy a tener no será el de un niño regular, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un contenido en escuela, pues a lo mejor mi aprendizaje esperado va a ser uno, pero con el niño que tiene discapacidad intelectual no lo voy a lograr alcanzar porque su alcance será diferente. No es menor, no es más… es diferente nada más y tengo yo que aprender a poder diferenciar o conocer a esta persona para ver realmente, pues, cómo voy a irlo encaminando hacia el aprendizaje que yo quiero llevarlo, ¿no? Entonces, es esta limitación básicamente significativa. Cuando yo… fue muy curioso porque esto de los conceptos a mí me llama mucho la atención. Cuando yo ingreso a la escuela… yo estudié en la escuela normal de especialización. Ah, muy bien. Por cierto, mi máster, ya lo hago comercial. Está muy bien. En la escuela normal. Si gana una comisión, adelante. Así es. Está ubicado ahí en Campos Felicios, en Polanco. Bueno, en esta escuela, cuando yo ingreso, que fue en el 2005, estaba apenas… yo fui la segunda generación con este cambio de concepto. Antes era el retraso mental. Y entonces se cambia completamente el plan y programas. O sea, ya es más reciente, estamos hablando, más reciente. Así es, sí, sí, sí. Y cambia completamente a discapacidad intelectual, ¿no? Cambia obviamente el enfoque, planes y programas y deja de enfocarse mucho a la parte terapéutica porque… y se va más hacia lo pedagógico, ¿no? Porque empieza la inclusión, bueno, la integración en ese tiempo. Viene la inclusión también donde ya los niños están inscritos en escuelas regulares. Entonces, pues, nos vamos enfrentando en las escuelas regulares que hay muchos niños con discapacidad intelectual. Y entonces es el boom para maestros, el boom para padres, para directivos, ¿no? En general para la sociedad de cómo, cómo le enseño, qué hago con este niño, ¿no? Y es normal, es algo… ante lo desconocido, pues, todos frenamos y nos asustamos también. Entonces, educación especial entra a las escuelas regulares, ¿no? Ok. Yo estoy… hoy en día se conoce como UDI, que son las unidades de educación especial y educación inclusiva. Antes eran USAER, hoy… los conceptos cambian, no con los sexenios nada más, sino también en enfoques… Ok. Y en actuar, entonces, bueno… Y también su filosofía, ¿no? Porque de alguna forma es estructural. Sí, 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 sí. Y entonces entramos justamente para dar este acompañamiento, estas orientaciones a los maestros de qué hacer si te enfrentas con un niño con discapacidad intelectual. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo le vas a dar estas oportunidades sin excluirlo, sin rechazarlo? Y que logre la mejor calidad de vida. Entonces, va por ahí mucho el trabajo de educación especial, específicamente con el área intelectual, porque el área intelectual engloba las demás discapacidades, ¿no? Puede ser un niño con discapacidad intelectual, pero tiene discapacidad motora también, ¿no? Un parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Que generalmente, bueno, pues, obviamente, este… la parte motora también llega a ser muy limitada, el lenguaje, ¿no? Entonces, se lleva de pronto una discapacidad intelectual con más discapacidades. Ok, ok. Ok. Algo que no quisiera dejar pasar en esta oportunidad, este… digo, si algo me falta, usted aporte, ¿sí? Ok, sí. Pero alguna vez vi un reportaje en estos canales culturales en donde un ingeniero sufrió un accidente y queda cuadrapléjico, nada más pudo mover la cabeza y la boca. Y, este… pero aparte, dentro de su enfermedad, no sé si sea una coincidencia o sea parte de la enfermedad, resulta que, este… pues, empezó a despedir un olor desagradable. El ingeniero, como sabía de química, pues, a su familia le pidió que trajera ciertos químicos, ciertas cosas y se dedicó a hacer perfumes para personas cuadrapléjicas. Esto es una persona alemana, no tengo el nombre, no tengo el dato, digo, lo vi hace muchos años, pero me llamó la atención esta parte de que, pues, él no era discapacitado, no tenía esa discapacidad, no nace, ¿no? Y entonces, pues, tiene que aprender a hacer esta parte. Tiene que ver con la resiliencia. Sí, 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 sí. Las discapacidades, no nada más efectivamente, son causa de nacimiento, pues, a veces, esta parte sociocultural, un accidente, una caída, un exceso de sustancias, pues, me hace tener una discapacidad. Ya lo dijo una maestra que sabe, exceso de sustancias pueden llegar a tener algo que no creo que deseen tener, ¿no? Y entonces, hay que tener mucho cuidado. Así es. Y, bueno, efectivamente, pues, a lo mejor su vida marchaba normal, vamos a llamarlo así, y de pronto, pues, le cambian completamente el panorama, ¿no? Y esta parte, pues, de la… hay discapacidades transitorias, ¿no? A lo mejor, pero hay otras, pues, que son definitivamente ya permanentes. Y cuando se enfrentan personas a esta situación, es un cambio de vida. Y, por supuesto, por eso regresamos a la autorregulación emocional. O sea, ¿cómo ahora esta persona tiene que aprender? Cambia todo su estilo, cambia todo su vida, sus metas incluso, por esta situación, ¿no? Y al tener ahora esta condición de vida, primero tiene que aceptarlo. Es un duelo, ¿no? Es un duelo. Al final tiene que pasar por un duelo de aceptación, de enojo, de rechazo, hasta que nuevamente se vuelva un aprendizaje y dice, bueno, pues, tengo que… No hay más. No hay más, ¿no? No hay más y aprender a vivir con esto de una manera feliz, ¿no? El otro día un… en la escuela donde yo trabajo hay un niño ciego y un otro niño de un grupo me comentaba, dice, pues, ¿cómo le hace fulanito, no? Él menciona el nombre del niño y dice, para ser feliz si no ve nada, ¿no? Obviamente, bueno, este pequeñito es de nacimiento, su discapacidad. Y yo le decía, bueno, aquí es muy importante y sería muy bueno que tú le preguntaras a él, porque yo no te puedo hablar de su felicidad, pero él sí. Pregúntale si es feliz, si no es feliz. Y entonces, cuando le pregunta, pues, el niño con toda la naturalidad decide, pues, así me tocó vivir, ¿no? Su respuesta fue así, el niño va en quinto grado y él dijo, pues, así me tocó vivir, pero, pues, yo soy feliz y disfruto y… pero no sabes, no disfrutas la naturaleza, los colores, ¿no? Este, ¿cómo? Dice, yo aprendo por el tacto, yo aprendo con mis manos, yo aprendo a oler, yo aprendo a sentir, yo me imagino las cosas y así es mi realidad. Entonces, el otro niño ya como que… y nos ha enseñado tanto este pequeñito y a toda la población escolar en que se trata de aceptar la vida que nos toca vivir en el momento que nos toca, pero además atesorarlo, porque a veces nos quejamos, ¿no? De, híjole, pero yo no quería, yo no… pues, sí, pero si tú aprendes a amar como te está tocando vivir y ante esta situación de esta persona alemana que a lo mejor le cambia su vida, bueno, tendrá que amar nuevamente la vida que le está tocando vivir en ese momento, no es un castigo, no es… simplemente le está tocando esa situación, esa condición, pero que los flachazos de felicidad, que los momentos de seguir aprendiendo en esta vida van a continuar, ¿no? Y hasta más, porque las personas que pasan por pruebas difíciles impactan más, aprenden, con las que aprenden realmente de esa prueba, impactan más en su vida, definitivamente. Claro. O sea, hay muchísimo más aprendizaje y más de lo que tendríamos que aprender los demás. Es más sensible el sentido. Sí. ¿No? Sí. Bien, pasemos a otra parte en la que me gustaría que nos compartiera, maestra. ¿Quién es Nancy Arely? Bueno, pues, Nancy Arely es… soy una persona, una mujer, primero que nada, que amo lo que hago. Eso, este… muchos me dicen, ay, no es cierto, eso lo dices… no, es que de verdad amo lo que hago. No, bueno, es que si no hiciera video, no sé, no fuera evidente, ¿no? Sí, 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 no. O sea, me gusta… yo quería estudiar teatro. Ok. ¿Veas, no? Siempre yo dije, yo quiero ser actriz y bueno, estudié teatro por mucho tiempo. Cuando me enfrento a decir, bueno, quiero estudiar educación especial, me voy a la escuela a la normal de especialización, por un error, porque yo iba a hacer examen a otra escuela y me doy cuenta de qué se hace con la educación especial, porque además es algo que no se conoce, no se conoce incluso yo creo que hasta la fecha, qué se hace en la educación especial. Entonces, yo dije, bueno, ¿y esto como que para qué o qué? Entonces, me apasiona y tomo mis decisiones y digo, esto es lo que me gusta. Entonces, soy una mujer que me gusta hacer y que amo y disfruto todo lo que hago. Soy mamá de cuatro niños, que adoro, que por supuesto, cuando estoy con ellos, soy entregada como mamá, pero en la parte laboral, pues, no lo dejo, ¿no? Porque es algo que me apasiona también, que me llena, me nutre y me fascina compartir mucho. Es algo que yo digo, el conocimiento es poder, pero el compartir las cosas es la fuente de la vida. O sea, si no compartimos… Es lo que hace feliz. Definitivamente. O sea, a mí me gusta mucho compartir lo poco que sé, porque eso ayuda a que, ah, bueno, puedo aprender así, puedo… Y esto, 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 esto es lo que estamos haciendo ahorita, de compartir estos espacios que tiene. Es maravilloso porque de eso se trata, de compartir para que el otro diga, ay, puedo aprender, puedo esto, puedo no hacerlo, ¿no? Claro. Tengo… No, además tengo otra opción. Por ejemplo, mira, ahorita nos acaba de compartir esta parte. Pues, te iba para actriz, ¿no? De teatro, ¿no? La academia y todo aquello, ¿no? Y de repente, pues, una cuestión radical que no tuvo nada que ver más que con una toma de decisión. Así es. Sí. Y que, bueno, esto para mí, dentro del objetivo del programa, pues, es una aportación social para jóvenes que, pues, no saben para dónde irse y que, pues, esto puede ser, este, significativo para ellos. Sí, yo los invito a que no se desanimen. Primero eso, el ánimo, el tener un buen ánimo en cada decisión que tomemos en la vida, nos va… Prima, nos va a aligerar las cargas y los problemas, pero los problemas siempre van a seguir. Las dificultades van a estar todos los días, pero las van a aligerar, el buen ánimo. Bueno, ser un… Y cuando toman una decisión, que los jóvenes… No pasa nada si se equivocan. Somos seres imperfectos y no pasa nada. Pero que la decisión que vayan a tomar sea realmente porque se consideran capaces y porque son capaces y son autónomos en esa decisión que van a tomar y que acepten las consecuencias buenas y malas. En todas las decisiones hay consecuencias buenas y malas. Sí, que tengan capacidad de respuesta. Siempre, ¿no? Que no se desanimen, que no… Que trabajen su proyecto de vida. Hay una actividad muy bonita pedagógica que se llama el árbol de la vida. Y es que los niños vayan haciendo su árbol… Búsquenlo así, como árbol de la vida. Sí, al árbol de la vida y van en un árbol literal, ¿no? Que va floreciendo, que va dando frutos, que va… ¿Cómo en mi vida voy haciendo que esos frutos, pues, sean buenos, ¿no? Que no se pudran. ¿Cómo hago que esas raíces, que son mis cimientos, que son mis principios, los tenga bien cimentados? Y esto me va a ayudar a que, ah, bueno, voy direccionando hacia dónde quiero mi camino. Los jóvenes hoy en día creo que es la preocupación de la sociedad en general. Son nuestros futuros gobernantes, son nuestros futuros… ¿no? Es el futuro. Entonces, creo que tienen los jóvenes hoy en día que tomar decisiones, pero siempre primero preguntándose qué es lo que quieren. Yo siempre les digo eso, véanse en 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? Y entonces, a partir de esa imagen o ese esquema, bueno, ve planteando tus metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y vas a ver que las cargas se te van a aligerar. Sí, muy bien, muy bien, ¿no? Pues, es que sí, sí, este, se requiere esta información, que se repite y se repita, porque, pues, de por sí nosotros como adultos no planeamos, ¿no? Lo digo de una manera general. Y, pues, yo luego les planteo, ¿no? A diario tenemos metas simples y complejas. Una meta simple es, este, ¿qué me voy a poner? Levantarme temprano, ¿qué voy a comer? ¿Sí? Bueno, que puede ser hasta compleja, no tan fácil, ¿no? Pero hay otras decisiones que son más complejas y que si no tomo decisiones, alguien va a tomar decisiones por mí. Y, entonces, en lugar de ser yo autónomo, me vuelvo, este, autómata, ¿no? O sea, sigo a las demás personas, ¿no? Y eso es lo que perjudica completamente a la personalidad. ¿Algo que se me haya pasado? Pues, no, no, no. Bueno, yo creo que hay mucho. Sí. Porque hay muchas cosas de que hay que hablar. Hay muchas cosas, ¿no? Esto fue como un preámbulo de algo, pero sí quería como dejar este panorama en general de lo que es la educación. Y que incluso si los jóvenes todavía de pronto no saben qué quieren estudiar, qué quieren hacer y dicen, ay, bueno, pues está la opción de educación especial, que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a tomar esa decisión, a enfrentarse a esto que es trabajar con seres humanos. Es maravilloso, es de mucha responsabilidad porque o impactas o perjudicas, ¿no? Siempre un maestro va a impactar en la vida de un ser humano o va a perjudicarlo. Pero eso es real porque somos seres humanos, no es la máquina que a lo mejor la puedo formatear y no pasa nada. En un ser humano es muy complicado y es trabajar con emociones. Entonces, pero es muy satisfactorio, ¿no? Ver cómo progresa el ser humano, cómo su desarrollo y cómo va enfrentándose a las pruebas de la vida. Yo creo que es la satisfacción más grande que a mí, en lo personal, como maestra, me ha dejado. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Pues, no, creo que en general es… Sí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces aprovecho, voy a dar mi comercial. Este, ya saben, aquí en Norve Promo están invitados en el programa de vivencias. Tenemos otro programa que es en Visión TV, este, que se llama Ciber Amigos. Es un programa muy interesante porque habla precisamente de los hackers, de los fraudes digitales, sobre todo para ahora también jóvenes, bueno, para todos, porque ahora todos que… todos los que traemos en un celular, pues nos volvemos vulnerables, ¿sí? Ante cualquier ataque digital. Y los consejos que dan, las pláticas que dan son muy interesantes. Es esta los viernes de 7 a 8 y los sábados a las 8 de la mañana estamos en Despertarte, ¿sí? Así que si nos pueden acompañar. Pues me dio mucho gusto haber estado aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que fue muy interesante. Y quiero decir algo que, pues anduve yo ahí indagando por ahí sobre educación especial, digo unas cuantas páginas, no mucho. Me llamó mucho la atención una frase que decía ahí que para una educación especial, un maestro especial. No cualquiera se atreve a dar esto, ¿no? Que de por sí, por naturaleza, cualquier maestro que imparte un conocimiento es especial, más aquellos que se atreven a darlo con alguien que requiere de mayor esfuerzo. Sí, sí, es doblegar un poquito más los esfuerzos. Pero, repito, es algo que al final… Por eso siempre hay que hacer lo que… y amar lo que queremos hacer. Sí, amar, apasionadamente. Sí, sí, no importa qué, pero que realmente te apasiones porque es lo que va a impactar para la sociedad, para tu vida. Entonces, sí, a mí, yo creo que las pruebas que he tenido, que no han sido fáciles, pero que han sido pruebas de vida, aprendizajes de vida dentro de mi mundo laboral, creo que no me arrepiento de haber estado en esta carrera. La ejerzo con mucho amor. Voy para 15 años de servicio, ¿no? En este año cumplo 15 años de servicio. Pero realmente es que se me han ido muy tranquilos, muy… Y sabes, he estado muy presta al cambio. En estos 15 años ha habido muchos cambios de planes y programas, ¿no? Sí. De enfoques educativos. Hoy hablamos de una escuela… De políticas educativas, de estructura educativa. Sí, pero siempre he estado presta al cambio. Cuando, como seres humanos, aprendemos a ser resilientes incluso y en decir, que venga el cambio, porque el cambio me hace evolucionar, me hace transformarme también y aprendemos, ¿no? No somos… Una compañera no tiene mucho que me dice, oye, pero pues es que es lo mismo, ¿no? Nada más que va cambiando el nombre. No. No. Bueno, es lo mismo si lo quieres ver así. Sí, claro. O sea, es que no somos los mismos seres humanos. Sí, exacto. O sea, de cómo yo crecí en el contexto que yo crecí, sociocultural, familiar, a cómo hoy en día los niños están creciendo. Y no quiero decir que ni cuál es bueno ni cuál es malo. No doy ese juicio. No me atrevería a hacerlo, sino que es diferente. Es diversificado. Se lo aprendí a una persona. Así es. Es diversificado. Exacto. Entonces, tendremos que operar y actuar de manera distinta. Y por eso enseñamos de manera diferente, porque los jóvenes nos están pidiendo otro tipo de necesidades. La tecnología ya nos rebasó, la ciencia también. Entonces, pues tenemos que dar otro tipo de educación. Siempre, siempre hacia mejorar el estilo y la calidad de vida. Muy bien. Para, ¿cómo se puede decir? Hablar un poco más del entorno en su decisión de ser, de dedicarse a la educación especial. ¿Hubo alguien que le dijera esto, no? Más bien había mucho desconocimiento de la carrera. Digo, lo digo porque, bueno, si usted me dice, es que yo estaba estudiando teatro. Teatro. Y pues yo me imagino, sé, a su papá, a sus familiares, a alguien. ¿Cómo? ¿No? Ajá. ¿En qué momento? Todo esto, ¿no? Ajá. Fue muy curioso porque, este, mis papás siempre me apoyaron, la verdad es que. Muy bien, qué bueno. No, mis papás. Ahí están los resultados. Adoro a mis papás. O sea, mis papás siempre, siempre, lo que quieras, hija, lo que quieras ser. Y mis papás así me apoyan. Yo así de quiero actuar, y ahí me iban a dejar a la escuela de actuación, ¿no? Hice el bachillerato en un CEDAR, en una escuela de educación artística. Luis Espota Saavedra. Entonces, mis papás ahí siempre estuvieron apoyándome. Mi cambio fue mucho en cuanto, justamente, en obras de teatro. Cuando las hago, a personas con discapacidad, pues para mí me movió el piso completamente. O sea, yo dije, híjole, ¿y cómo vivirán estas personas? ¿Quién les enseña? ¿Quién les educa? ¿Quién les dice esto, no, esto, sí? Entonces, me quería ir yo a una escuela de preescolar a la Nacional de Educadoras. Y se me pasó el examen. Y entonces, mi papá fue así de, ah, pero mira, pues, ¿por qué no vas a hacer? La directora me dijo que hicieras mientras tu examen no perdieras el año y vete a la Escuela Normal y Especial. Y yo, existe eso, existe educación para, educación especial. Y bueno, voy a topar hasta Polanco y resulta que, bueno, no, no quise cambiar media de carrera. Me apasionó mucho porque a veces, es lo que te digo, o sea, creo que es más bien encontrar también lo que te gusta. Nadie me dijo, no estudies eso. Era un desconocimiento más bien. O sea, ¿y qué de qué vas a trabajar, no? Ah, sí. O sea, ¿qué de qué vas a trabajar? O sea, sí, todo bien, pero ¿qué? Sí, o sea, cuando te gradúes, ¿cómo dónde vas a estar? ¿En hospitales, en el DIV, en terapias, en escuelas, cómo, por dónde? Entonces, esa era la parte. Y bueno, durante esos cuatro años que yo estudié, me cambió completamente el panorama que yo tenía para las personas con discapacidad. Me sensibilizó de una manera tremenda. Laboré, ya todavía estudiando mi último año, laboré en una escuela privada con puros niños con discapacidad. Y la verdad es que ahí aprendí a que todos somos seres humanos y de verdad a valorar mucho de lo que tenemos, ¿no? Claro, muy bien. Definitivamente, o sea, eso fue algo que yo dije, híjole, creo que realmente la discapacidad no es fácil de trabajar, no es fácil, pero son seres humanos. Son seres humanos y es mi responsabilidad también darles esas oportunidades. Entonces, no hubo nadie que hasta ahorita que me dijeran, no, 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 al contrario, ¿no? Y después me metí con la maestría porque me apasioné de la educación. Y dije, ahora la maestría en educación. Entonces, para mí, hablar de educación, la verdad, es una de mis pasiones también. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Nancy Relly. No, al contrario, gracias. De haber estado aquí y pues yo creo que está muy nutrido esto, ¿no? Este, pues agradeciendo la atención a todos por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, maestra. Nos vemos la próxima semana aquí en Vivencias y en los programas que los he invitado. Les agradezco su atención y pásenla bonita. Una vez más, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos la próxima semana.